desde Guayaquil, Ecuador. Estamos ofreciendo un curso en el año 2019, un curso online de CCTV, cuyo título es Instalación, Configuración y Programación del Sistema de Video Vigilancia con énfasis en tecnología HD. Les comento rápidamente, espero que te parezca interesante, si tienes alguna sugerencia, me indicas. El curso tiene un costo de 35 dólares cada uno de los módulos. En HD estamos promocionando 7 módulos, los puedes participar de forma individual o escogiendo el módulo que te parezca más atractivo o más en base a tus necesidades. No es necesario coger todo el curso, puedes escoger uno o varios módulos. Cada módulo tiene un costo de 35 dólares. Se los da en una semana, el día lunes y jueves de 7 a 9 horas de Ecuador. En el módulo número 1, voy a leer rápidamente los temas Fundamentos de un Sistema de Video Vigilancia. Módulo 2, Instalación Física de una Cámara HD y Micrófono. Módulo 3, Configuración y Programación del Fearware del Grabador. 4, Instalación, Configuración y Programación del CMS. 5, Instalación y Configuración del APPS. 6, Electrónica Aplicada a CCTV. 7, Instalación, Configuración de Alarmas en CCTV. El costo es de 35 dólares, vendría a ser 4 horas o una semana. Se puede ver cada tema que te parezca interesante. Aquí ustedes que por lo general me siguen y les agradezco mucho, les comparto nuevamente mi número de mi WhatsApp que me pueden contactar. Bueno, yo nunca hablo mucho de mí. Aquí están mis títulos de tercero y de cuarto nivel para que ustedes, aparte del canal, ya saben que yo siempre los apoyo en los grupos, en las consultas, en todo lo que me lleva varios años. Entonces, por eso es que en base a las experiencias, problemas que ustedes han tenido, quiero compartir. Soy ingeniero en sistemas. En pocas palabras, tengo tres maestrías, un diplomado, una especialización, principalmente en España. Retornando al tema, me lanzo, se puede decir, a hacer este tipo de curso de forma online, ya que en el canal disponemos más de 13 mil suscriptores y tenemos suficiente experiencia, conocimiento, en los cuales los he demostrado a través de los 347 videos que están publicados en el canal. Entonces, rápidamente, en el módulo 1, fundamentos de un sistema de vigilancia, se ve, es deber cero, se puede decir, son personas para que no sepan nada, o saben muy poquito, que es identificación y característica de los componentes que forman parte de un sistema de videovigilancia. ¿Qué es lo que te comento? Está formado por cinco ejes. Son fundamentos de electrónicas, que se ve lo que es el multímetro análogo, multímetro digital, el uso del voltaje, corriente alterna, corriente continua, porque eso se va a utilizar en lo que son las fuentes de alimentación. Tenemos lo que es grabadores, vamos a utilizar todo lo que son NVR, XVR, HCV, etcétera, los watts 5 en 1, etcétera, las capacidades, etcétera. Vamos a ver todo eso. Vamos a utilizar un software para calcular el número de días que puede grabar el grabador. Tenemos las cámaras, los diferentes tipos de cámaras, tubo, PTZ, box, etcétera, varifocal, lente motorizado, robotic. Vamos a utilizar un software que es el simulador de resolución. Este es un punto muy importante. Elementos necesarios y los medios de salida. Entonces, rápidamente, normalmente nos tenemos una cámara, nos da unas características y no la podemos identificar. Eso se va a basar. Tenemos grabadores que vamos a ver cada uno de los puertos de entrada y salida. Capacidades, los diferentes tecnologías que soporta, los componentes para conectarlos, lo que son los balloon, balloon activo, etcétera, fuente conmutada, fuente lineal o individual. Aquí tiene el pensum. Si deseas, puedes hacer una pausa e ir leyendo poco a poco. En el módulo número 2, instalación física de una cámara HD y micrófono en grabador. Aquí el objetivo es armar el cableado, cableado, de video y de audio, que será alimentado con una fuente conmutada e instalada en un grabador. Vamos a disponer de una cámara, vamos a disponer de un micrófono, vamos a disponer de un grabador e instalarlo. Aquí está formado también en cinco ejes. Cableado, vamos a ver los diferentes tipos de cables, UTP, coaxial, fibra, etcétera, de diferentes formatos. Vamos a ver también lo que es en sí instalar. Vamos a conectar con el balloon, con el DC, colocarlo en el grabador. Aquí está la energía, que esto es una pregunta que mucho me hacen los seguidores. ¿Cómo se conecta una fuente conmutada? Vamos a hacer la práctica con la fuente conmutada. La configuración básica, principalmente cómo hacen zoom, tomar una foto, etcétera. No es del firmware, pero vamos a introducción y vamos a ver lo de la red, que es free port scan. Vamos a ver qué es, porque vamos a ver también lo que son los puertos. Vamos a hacer un foro. ¿Cuáles son los problemas para transmitir audio y video en CCTV? En el módulo número 1 que me pasé también hay un foro. El foro consiste en un diálogo que vamos a tener para ver la experiencia de ustedes y compartir. Todos nos enriquecemos. Errores comunes en CCTV, se ve el foro número módulo 1. Aquí tenemos, vamos a tener los componentes. Esto no vamos a utilizar el RCA, vamos a utilizar el cable coaxial o cable UTP. Vamos a tener algo así parecido con las fuentes, pero no son fuentes lineales, vamos a utilizar fuente conmutada. Vamos también a colocar una PTZ análoga. Y aquí tienes el temario. El temario en qué va a consistir. Módulo número 3. Configuración y programación del firmware del grabador. Esto también me consultan muchos. Si se dan cuenta, está bien estructurado. Son diferentes temas. No es que todo les doy en un solo día, porque uno no comprende. Aquí consiste en identificar y configurar los principales parámetros en el firmware de los grabadores de marca. HiVision, igual que Epcom, igual que Hilux, Dawa H.264. Estamos viendo los grabadores más universales, se puede decir, los que tienen mayor cuota de mercado, de una gama media. Con esto, ¿qué es? El firmware es el programita que está en el grabador. En el programita que está en el grabador, entonces está formado en cuatro ejes. Vamos a ver lo que son fundamentos de red. Esto ya necesito fundamentos de red. Lo que es Dawa, HiVision, H.264. Y vamos a... El foro va a hacer consideraciones a actualizar el firmware, porque muchos también personas que dañan el grabador actualizando mal el firmware. Esto es de Dawa. Vamos a ver Dawa la nueva interfaz que tiene la serie X, que le llaman así, H.264. Aquí tienes el pensum, si deseas lo puedes ver. En el punto número cuatro, que es instalación y configuración y programación del CMS. El CMS, ¿qué es? Es el programita que tú le instalas en la computadora para que puedas visualizar, ya sea de forma local o de forma remota, las cámaras. Entonces, aquí se ve el objetivo general es descargar el programita, instalarlo, configurar y ejecutar las principales funciones. Tanto en la marca HiVision, con el IBM S4200, el Dawa con su Smart PCS y el H.264 con su CMS. Tiene los cuatro ejes y aquí también necesito fundamentos de red. Otra parte de red. Y el foro general es un CMS multiplataforma. Eso vamos a conversar si existe algún tipo de programa, como yo puedo, por ejemplo, colocar cámaras con grabadores de otra tecnología o de otra marca, como es HiVision, si es Dawa, si es el mismo IBM genérico. Aquí tenemos las aplicaciones que lo vamos a instalar en la computadora y lo vamos a poder. Aquí tienes el pensum. El módulo número 5, que es instalación y configuración de la APPS. Eso es mucho, mucho preguntan eso. Porque tú la puedes, el objetivo es descargar, configurar y ejecutar las principales funciones APPS. Una de las preguntas comunes que me dicen que solamente lo pueden ver de forma local y no lo pueden ver de forma remota, o sea, fuera del alcance del router. Lo puedes conectar con P2P, con IP pública, con DNS, con IP estática, etc. Entonces, vamos a ver de lo que es la instalación, configuración, los principales parámetros, cómo ver en vivo, cómo retroceder, cómo añadir dispositivos, cómo enviar una foto, cómo enviar un video, etc. Tenemos de HiVision, de Dawa y tenemos el XM Air. Tenemos cuatro ejes, de igual manera, fundamentos de red y los que les comenté, las APPS. Y vamos a conversar de APPS genéricas. ¿Qué significa? Algunos modelos, algunas marcas que puedo utilizarlo. Ese es el objetivo. Entonces, aquí tenemos nosotros el pensum que les podemos compartir. Espero que te parezca interesante. Es un curso pausado de cuatro horas a la semana, cuatro horas a la semana que puedes acceder. Si no me equivoco, lo vamos a hacer para el día lunes y miércoles. Tienes tranquilamente, no he hecho todavía lo que viene a ser el pensum de los últimos dos módulos, porque ya hay que preparar el material para esto, ¿verdad? Me faltaría es hacer el de electrónica aplicada, electrónica aplicada, instalación y configuración de alarma. Aquí viene lo que son correos, hay movimiento, te mando una foto, también alarmas en los celulares, etc. Bueno, aquí también número telefónico. Si tienes alguna duda, en este caso, este es el número telefónico que puedes solicitar más información. Recuerda que es 35 dólares, es un curso online. Lo puedes depositar por Wester Junior. Espero que te parezca interesante y te espero en el curso. Saludos.